En el Fondo de las Américas promovemos actividades destinadas a la conservación de los recursos naturales y de los bosques tropicales del Perú, de manera que se salvaguarden los servicios ambientales que los bosques proveen a la humanidad con la finalidad de consolidar un modelo de desarrollo sostenible con inclusión social, impulsando actividades productivas y rentables que armonicen con la naturaleza. Es por eso que decidimos financiar los proyectos desarrollados en Río Negro y en Pangoa Satipu, en el departamento de Junín, por las ONGs Fovida y Odenins. Estos proyectos buscaron aprovechar las potencialidades que les ofrece el ambiente para la producción de cacao, mejorando los procesos y el rendimiento de producción de los productores de cacao, apoyando al posicionamiento del cacao peruano en el mercado internacional. Los agricultores de cacao de esta zona tenían un rendimiento por debajo del 50% del valor nacional, logrando granos de regular calidad frente a los estándares del mercado internacional. Esta forma de cultivos se realizaba sin aprovechar adecuadamente los recursos naturales y degradando el suelo, los bosques y arriesgando la salud de la población. El proyecto ejecutado por Fovida, mejora de la competitividad de los pequeños productores de cacao orgánico de la provincia de Satipo, región Junín, trabajó con cacao orgánico e impulsó una nueva tecnología de fermentado para los beneficiarios. También se instalaron viveros agroforestales con fines de reforestación de cercos vivos. La Asociación de Productores del Valle de Río Negro cuenta con una planta de beneficio húmedo del cacao. Además, se aprovecha el líquido generado de la fermentación de cacao y ahora se comercializa como insumo para otras industrias. La Municipalidad de Río Negro aportó insumos, maquinaria, herramientas y los secadores solares para el cacao. El proyecto ejecutado por Odeins, Aprovechamiento Sostenible del Cacao Nativo en el ámbito de influencia del BRAE, distritos de Pangoa y Río Negro Satipo, Junín, se diferenció al trabajar exclusivamente con cacao nativo, que le da un valor adicional al proyecto. También se realizó un fondo de crédito manejado por la Asociación de Beneficiarios APROACOC, que permite darle mayor sostenibilidad al proyecto. También se ha logrado hacer un mapeo de las parcelas con cacao nativo. Las mujeres de Río Negro, beneficiarias de este proyecto, han formado una organización que produce productos derivados del cacao nativo, como pasta de cacao y chocolate. Para asegurar el buen resultado de ambos proyectos, se realizaron actividades de aprendizaje mediante talleres de capacitación y asistencia técnica en diferentes temas que aporten al desarrollo sostenible de la zona. Estos proyectos fueron muy exitosos y permitieron a los productores crecer, aumentar significativamente su volumen de producción, mejorar la calidad de su producción y generar más ingresos, mejorando su calidad de vida. En Fondam esperamos que este tipo de proyectos se expandan y así mejore la calidad de vida de más familias mientras conservamos nuestra biodiversidad.